Madre Discount Center, nuestro precio no te quitan el sueño, aceptamos las principales tarjetas de crédito y de débito, financiamiento disponible, con cómodos pagos mensuales, sin pronto pago, nos especializamos en juego de cuarto, laminados y variedad de estilo de madres de marcas reconocidas en Madre Discount, nuestro precio no te quitan el sueño. Carretera número 2, cerca de Walmart en Manatí, 854-3896, Madre Discount Center.